En el contexto de la celebración del Día del Patrimonio Cultural en la Universidad Católica, que este año 2020, debido a la pandemia que nos aqueja, se está desarrollando en todo Chile, bajo el lema Día del Patrimonio Cultural en Casa, como Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política nos sentimos particularmente desafiados a realizar un aporte significativo, que permitiera precisamente mostrar y poner en valor un aspecto de nuestro patrimonio sin moverse literalmente de la casa. En este ejercicio de imaginación y búsqueda, finalmente acordamos que lo más apropiado era presentar a la ciudadanía de nuestro país, chilenos y extranjeros, una colección digital de 100 libros considerados fundamentales en la construcción de Chile a lo largo de su historia. Este acervo, titulado precisamente como Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile, se presentó por primera vez en la luz pública en 2010, con ocasión del Bicentenario de la República de Chile. En un trabajo mancomunado de la Cámara Chilena de la Construcción, el actual Servicio Nacional del Patrimonio ex-DIBAM, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de nuestra facultad. Nuestra decisión de relanzar esta biblioteca se inspira en este ambiente de gran incertidumbre que estamos viviendo hoy en día, donde no tenemos claro con qué tipo de realidad y sobre todo con qué tipo de futuro nos encontraremos cuando podamos salir de nuestras casas. Y es precisamente aquí que estos 100 volúmenes adquieren quizá un nuevo significado. ¿Qué mejor que ir en estos momentos a las fuentes que contribuyeron a construir nuestro país? ¿Qué mejor que entrar en esta biblioteca desde cualquier parte del planeta y leer a nuestros clásicos, como Andrés Bello, Ignacio Domeico, Claudio Yell, Vicente Pérez Rosales, Benjamín Vicuña Maquena y nuestra Gabriela Mistral? En ellos y en muchos otros podremos encontrar inspiración, ideas, innovación, creatividad, sensibilidad, inteligencia, espiritualidad y también vocación de servicio público. Podremos encontrar las obras de científicos, técnicos, profesionales e intelectuales que con sus trabajos imaginaron, crearon y mostraron Chile, llamaron la atención sobre el valor de alguna región o recurso natural, analizaron un problema socioeconómico, político o cultural o plantearon soluciones para los desafíos que ha debido enfrentar el país a lo largo de su historia. El patrimonio, sabemos, es una categoría que utilizamos para relevar el valor que tienen los elementos de la cultura. Esos valores pueden ser afectivos, identitarios, artísticos, materiales, simbólicos, pero cuando catalogamos algo como patrimonial es porque ahí confluyen valoraciones compartidas de una comunidad que implican negociaciones implícitas o explícitas que permiten ponerse de acuerdo acerca de qué elementos quieren rescatar, resguardar y transmitir. Esa práctica de consensuar, dialogar y negociar es un ejercicio democrático que es parte primordial de los ejercicios patrimoniales. Desde esa perspectiva, resaltando el valor patrimonial de todo el acervo de esta biblioteca, hemos propuesto destacar la figura de Gabriela Mistral en su libro Chile, país de contrastes. En esta magnífica obra conviven ensayos que nos hablan de nuestro país, su geografía, sus tradiciones y sus problemas. Ahí encontramos preocupaciones de la Mistral por temas, por temas para ella muy, muy caros que nos aquejan hasta hoy día. La mujer, la educación, la ruralidad, la identidad. ¿Qué mejor autora y obra para leer en estos tiempos? Y sobre todo leerla en voz alta, en conjunto. Ese es el llamado que hicimos a la comunidad de nuestra Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política y que lo extendemos a todo nuestro querido país con todos sus contrastes. ¡Feliz Día del Patrimonio Cultural en Casa!